Bueno gente estamos en diciembre así que espero que tengan un buen mes. La creadora del personaje es Shudapendi, en la descripción tendrán su Twitter para seguirla. El ser llamado Topnik, o también llamado como el Sonic Dientudo, es un virus que proviene de un ROM pirata del videojuego de Sonic 3. Topnik es similar a Fatal Error, siendo que Topnik fue creado como un virus que robaba los datos de las personas que descargaran dicha ROM del juego antes mencionado. Aún así algo había salido mal, ya que el virus había tomado conciencia propia y desobedeció la programación que su creador le había asignado. Su creador ya se había cansado de intentar solucionar el problema con su virus así que decidió eliminarlo y olvidarse del tema. Aunque Topnik nunca fue eliminado por completo, este último decidió aprovechar eso para escapar entrando a web de su creador, donde ahora Topnik se queda oculto en páginas relacionadas a un fandom que le llamaba la atención, ese fandom sería nada más que el de Sonic.exe. La apariencia de Topnik es similar a Sonic, solamente que no presenta colores, su cuerpo es blanco y negro. No presenta un rostro, en su lugar tiene varias bocas con dientes afilados en toda la cara, también puede convertir sus manos en bocas. A pesar de que Topnik le llame la atención el fandom de Sonic.exe y el mismo se considera un exe, no le agrada estar en compañía de otros exes. Ya que este se alimenta de los exes que se encuentra, tampoco no le agrada estar con los anti-exes. Topnik también puede viajar entre otros universos del fandom, como también cambiar de una computadora a un celular y así infectando los dispositivos con su virus. La comida favorita de Topnik son las colas de los Tails junto con las partes de Eggman.